¿Quién es origen divino? ¿Quién es origen divino? Lo que yo quisiera es que tuviéramos una idea bien clara acerca de lo que es esta vida divina. Normalmente se llama gracia santificante. A mí no me gusta esa terminología porque nadie entiende qué es gracia y santificante. Nada. En cambio, si decimos que los sacramentos nos dan la vida divina, la vida de Dios, ahora sí entiendo. ¿Qué recibo yo en el bautismo? La vida de Dios. ¿Qué recibo en la penitencia cuando peco? La recupero. La vida de Dios. En la cubristía. Recibo a Dios mismo. Y así todos los sacramentos me dan vida divina y aumentan la vida divina. Eso es lo que hay que entender. Que yo y tú estamos divinizados. Santo Tomás de aquí no dice que estamos divinizados. No somos Dios y tampoco llegamos a ser Dios. No, pero estamos divinizados. Para que la gente entienda esto tan sencillo y tan hermoso que yo soy divinizado. Entonces, yo lo que pongo de ejemplo es una inyección. Si nos ponen una inyección aquí en la vena, entra en nuestra vena un líquido, un elemento que tiene una naturaleza diferente a la mía. ¿Cuál es la naturaleza nuestra? La naturaleza humana. Y cuando nos ponen aquí un elemento diferente, una inyección, inmediatamente el cuerpo hace como una reacción en contra. Porque se siente la presencia de algo que no es mío. Entonces se sienten o calores, o se sienten ganas de vomitar, deseos de trasbocar, o se sienten mareos. El médico dice, no se preocupe que le va a pasar mientras el cuerpo asume ese poquito de medicina que te hace tanto bien un antibiótico, cuánto bien hace. Pues, a ver, con una inyección meten una naturaleza diferente a la mía, un líquido que es diferente, una naturaleza diferente a la mía. Y se siente su presencia, porque es diferente a la mía. La comunión, la eucaristía, es recibir naturaleza divina que es diferente a la mía. La mía es humana. Ahora Dios, en su amor por cada uno de nosotros, y nos llama a sus hijos. Somos hijos de Dios los que, en el San Juan dice, capítulo 1, verso 12, dice, los que le hemos creído y lo hemos recibido, nos da poder de ser hijos de Dios. Los que le hemos creído y lo hemos recibido, aceptado. Entonces a eso nos da poder de ser hijos de Dios. Y ahora hijos de Dios comparten la naturaleza de Dios. Miren la hermosura que somos todos. Entonces, cuando comulgamos y recibimos los otros sacramentos, estamos con vida divina. Y se siente. Hay que aumentar la fe. Yo siempre digo a la gente, cierre los ojos, no mire para ninguna parte. Consente, se acabaste de recibir a Dios. Dios acabó de entrar por tu boca. Y ya por la vida divina que antes tenías, por la gracia santificante, o vida divina, está. Y Dios está dentro de ti, hermano. Esta es una realidad que yo quisiera que tú poco a poco la fueras pensando y pensando y reviviendo. Y cuando comulgues por la boca, siente. Siente que corre por tus venas la vida divina. Siente correr por tus venas. Siente un calor de su presencia, su vida divina. Y se siente. Hay que activar la fe. Pero hay que activar la fe. Hay que activar la fe. Como cuando tú vas donde un médico. ¿Por qué vas? Yo le tengo mucha fe a ese médico. Y las medicinas que me mandan. Ah, son una maravilla. Le tengo mucha fe a esa medicina. Lo mismo. Lo mismo. De ese divino humano, brincas al divino. Y sientes la presencia de Dios. Jesús corriendo por tus venas. ¿Cuántas consecuencias pueden aparecer? Imagínate. Estás enfermo. Y te pones por fuera pomadas. Tienes algún tumor. Están poniendo quimioterapia. Pues comulga y te están metiendo quimioterapia divina. Radioterapia divina. Y es real. Hermano, es real. Yo no sé cómo decir esto. Me dan ganas como de gritarle a la gente. Y sacudirle a la gente. Mire que Dios está dentro. La vida divina está dentro. Yo tengo un problema en este ojo. Y cada que celebro la Eucaristía, como digo, Jesús, entra por mi boca. Y vete aquí y sana mi ojito. Hasta ahora no me ha sanado. Pero creo que algún día. ¿Por qué? Porque a su majestad le parece algún día. Pues seguidme dejando el problema para seguir orando. La concupiscencia de la carne, ese deseo sexual, ese deseo bajo y miserable, no se acaba por la presencia divina. Dios ha querido mantener la naturaleza humana como es el estado caído. Pero con su presencia adentro tenemos poder para salir adelante. Padre, por las llagas y por la sangre de Jesús, en este tiempo de resurrección, bendícenos en el alma y en el cuerpo. María, que las llagas y la sangre de tu Hijo nos bendigan. Hermano, que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bendiciones.